El simulacro de Respuesta 23 que se ha desplegado en la mañana de este lunes en San Roque ha precisado el trabajo coordinado de distintos cuerpos de emergencias, sanitarios y de seguridad, así como la colaboración ciudadana. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, el teniente de alcalde delegado de Seguridad Ciudadana, David Ramos, y otros élites de la corporación se desplazaron a primera hora en el puesto de mando situado en Guadacorte, donde también se encontraba la delegada de gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo. Poco después de mediodía se dio por cerrado el simulacro. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, agradeció su participación a todos los medios técnicos, tanto de la Junta de Andalucía como de otras administraciones que colaboran en este dispositivo, y especialmente a los vecinos por su cooperación, tanto a los de Puente Mayorga como a los de Guadarranque. Le puedo decir que superamos el centenar. Estamos hablando de la plantilla de la policía local, en todo lo que es el turno de la mañana, que supone más de una veintena y se ha reforzado. También voluntarios de protección civil, que hay más de una veintena. Operarios de limpieza, porque en esa de las crisis hay una que es de contaminación del litoral, y hay un equipo de limpieza viaria preparado que se ha ido formando de cómo actuar ante una contaminación del litoral. Y luego todo el equipo técnico del área de urbanismo, del área técnica, del área industrial, que también están acompañándonos en el día de hoy. Luego espero que ese centenar de personas, pues es la suma que todo el esfuerzo del Ayuntamiento de San Roque, al saber que el parque principal y todos los escenarios que se han planteado están ubicados en el municipio de San Roque. Y por supuesto agradecer a los medios de comunicación, que serán vitales para no crear ninguna alarma, pero sí para tener informada a la población. Por eso será importante el que la información que llegue en un mundo en el que las redes sociales hoy en día, pues desgraciadamente hay muchas fake, hay muchas noticias negativas. Sí que digo que cuando ocurra alguna desgracia habrá que estar atento para discernir lo que es un mensaje nítido, real, de una administración competente, de cualquier valoración, opinión, que desgraciadamente hay muchos que se dedican a ampliar o a maximizar las cuestiones de riesgo. La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, recordó que este simulacro no solo ha afectado a la provincia de Cádiz en cuanto a un accidente químico, incendio forestal y vertido en el término de San Roque, sino también a la de Málaga con un supuesto terremoto en Marbella. Indicó que para ello se ha activado el Plan Regional de Emergencias de Nivel 2, lo que ha implicado dos ejercicios prácticos muy necesarios para ver si la respuesta era la adecuada. El objetivo era, apuntó Colombo, poner a prueba los servicios operativos ante una gran catástrofe, así como verificar la coordinación entre los mismos y el tiempo de respuesta. Destacó que por primera vez se ha puesto en marcha el Sistema de Emergencia Inversa, un mensaje que se ha trasladado y detectado pequeños problemas que se van a subsanar. La delegada dio detalles sobre los cuatro escenarios del simulacro. En San Roque, sobre todo en la Bahía de Algeciras, se han desarrollado cuatro escenarios, como decía al principio, uno en el polígono industrial de Guadarranque y sus alrededores, porque ha habido un incendio en un tanque de cesa con evacuación preventiva de la población de Cartella-Guadarranque. Confinamiento de los vecinos de Puente Mayorga. En este simulacro han participado las distintas asociaciones de vecinos de Puente Mayorga y desde aquí agradecer su disposición a participar. Y también se ha producido un incendio forestal en Cartella, que ya el incendio forestal está sofocado, y un derrame de fuel en la Bahía de Algeciras, porque ese incendio de ese tanque ha provocado también la rotura de una manguera en la carga de un buque, derramando fuel a la bahía. Ahora están valorando esa mancha de fuel hacia dónde va, dependiendo de los vientos y las distintas barreras que se han puesto para intentar que esa mancha de fuel no afecte a los principales puertos de la zona. El Edil de Seguridad Ciudadana de San Roque, David Ramos, valoró como un éxito total el resultado del simulacro, si bien con algunos matices para mejorar. Finalizado este simulacro que hoy teníamos preparado, que tenían preparado los efectivos del 112 en las dos poblaciones que han sido las más importantes, en este caso que ha sido Guadarranque y Puente Mayorga, donde la colaboración o participación de las diferentes asociaciones y colectivos, así como de los vecinos de Puente y de Guadarranque, hace que podamos valorar este trabajo conjunto de los diferentes técnicos y cuerpos de seguridad que han formado parte de este simulacro de un éxito total. Un éxito total que algunos matices que son para modificar y que ellos han podido vivir, los técnicos en este caso, los técnicos del 112, en primera mano y era importante de hacer este simulacro por si el día de mañana ocurriese, que no lo queremos ninguno, pero tenemos que estar precavidos e informados y prevenidos para que una catástrofe de esta índole que se ha puesto en el peor de los casos, pues sepamos reaccionar, no solo los técnicos del 112-Respuesta, sino todos los cuerpos de seguridad, en este caso policía local, protección civil, guardia civil y todos los demás que han participado o han estado presentes en este simulacro que ha costado de varios escenarios y que, como ya decía antes, se ha puesto en el peor de los casos, además, con una coordinación entre varias provincias, en este caso la de Cádiz y la de Málaga, que han hecho que se efectúe aún más y se enrede un poquito más el tema del simulacro. Así que mi agradecimiento a todos los cuerpos de seguridad, así como a los diferentes colaboradores, así como a los técnicos del 112 y espero que este llamamiento, que ha sido a través del móvil en este sistema nuevo del 112 inverso, no haya alterado o puesto de los nervios o asustado a algún vecino que era, y en ese se especificaba en el mensaje un simulacro, más allá de tener información de prevención, que era de lo que costaba este simulacro.